Vamos en otro tema que esta semana es súper importante porque desde ayer rigen los cambios, desde el primero de febrero. ¿Qué pasó? Bueno, ya se los contamos acá. El gobierno aprobó un decreto sobre el etiquetado frontal de alimentos que lo que hace es elevar los niveles de azúcar, grasa y sodio que puede tener un alimento procesado para evitar esa etiqueta negra, para evitar el etiquetado frontal. Esto lo que hace es subir el umbral, básicamente, y generó reacciones de todo tipo. La decisión coincidió con la obligatoriedad de las advertencias que a partir de ayer deben estar presentes en la mayoría de los empaquetados. Vamos a ver qué implica esta normativa y hablamos con una experta, con una nutricionista, que es Raquel Sánchez, integrante de la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles. Hola Raquel, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos Informales. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto saludarte. ¿Qué te parecieron los cambios? ¿Qué sensación te generaron estas modificaciones que decidió el gobierno? Desconcierto, realmente un gran desconcierto y el no poder entender los fundamentos ni técnicos por parte de la industria, ni los fundamentos científicos desde el punto de vista de la salud que avalen estos aumentos en la flexibilización de los valores. A ver, vos decís desconcierto. Igual, a los efectos sanitarios, ¿no? A los efectos de la salud de una persona, ¿significa mucho lo que se elevó, lo que subió de los niveles o no? Mirá, se aumentó un 20% el nivel de sodio, 30% el nivel de azúcares, 40%, 44% el nivel de grasas y 50% el nivel de grasas saturadas. Es bastante. Los niveles que estaban prefijados antes, que son los que ahora se cambiaron al alza, ¿rigen en todos los países que tienen este sistema? ¿Responden a algo que está universalizado o eran para Uruguay? No, esos fueron los valores que Uruguay decidió. Primero, nosotros teníamos en el primer decreto que se tendría que haber comenzado a implementar en marzo, el primero de marzo del 2020, habían tomado como base las sugerencias de la Organización Panamericana de la Salud, que es algo que generalmente todos los países de alguna manera intentan cumplir. En ese proceso se fijaron los valores, que eran los de OPS, se fijó un periodo de consulta pública, la industria expresó todos los inconvenientes y lo que no podía estar llevando a cabo, y el gobierno uruguayo, Salud Pública en aquel momento, flexibilizó la medida, no adoptaron los valores de OPS, fueron mayores, y se les dio, aumentó la prórroga para que la industria acomodara sus productos, más que nada los envases, el packaging, de sus productos para salir al mercado. O sea, Raquel, que este aumento del umbral que estamos viendo a partir del decreto que conocimos de la semana pasada, es a su vez un aumento de algo que ya se había aumentado en relación a los criterios de la OPS. O sea, esto que yo les digo es el decreto 272 que se tendría que haber implementado el primero de marzo del 2020. Primero de marzo cambia el gobierno y se suspende la medida, ¿no? El nuevo gobierno dice, vamos a investigar y ver cómo es el tema de los valores. Logra una prórroga de seis meses. El 2 de septiembre del 2020 sale el decreto 246 en donde cambian los valores y la forma de medirlos, ¿no? Este nuevo decreto dice cantidades de sodio, grasas y azúcares por 100 gramos de alimentos. El otro decreto era en relación a calorías del producto. ¿Y qué genera esa diferencia en el cambio de la medición? Nosotros, o sea, al principio nos sorprendió y después cuando empezamos realmente a analizar las etiquetas de los productos vimos que era mucho más exigente. O sea, estamos hablando del decreto de septiembre. Era mucho más exigente que el decreto 272. Aplaudimos, dijimos, bueno, genial, porque van a haber más productos industrializados con una información más clara para el consumidor de lo que es el contenido nutricional de lo que está a la venta. Y ese mismo decreto dice que va a comenzar su fiscalización el primero de febrero del año 2021, o sea, ayer. O sea, que lo que nos llamó a su vez, y la alianza empezó, obviamente, ya hace tres o cuatro meses antes, como a moverse y hacer mucha publicidad para que la gente estuviera alerta de con qué se iba a encontrar a partir del primero de febrero. Y la gran sorpresa fue que dos días antes de comenzar la medida, lo que hace el Ministerio de Industria es aumentar los valores. Entonces, esto de que comenzó a partir de ayer es mentira. Vamos a pasar seis meses más sin esta medida porque es imposible que una empresa pueda cambiar la composición de sus productos cuando se enteró dos días antes de los cambios. Entonces, lo grave de esto es que era una medida de salud pública, porque realmente acá lo que está de por medio es la salud de la gente, los problemas graves de la enfermedad que teníamos, que tenemos, que ya estaban antes de la pandemia, pero que lo que la pandemia nos mostró ahora es que lamentablemente la mayor parte de la gente que falleció tenía alguna enfermedad no transmisible de base, es decir, era obeso o tenía una insuficiencia cardíaca, era hipertenso, tenía diabetes, que agrava el pronóstico de la situación de salud. Y entonces dijimos, bueno, esto hay que tomar medidas ya, de alguna manera hay que intentar frenar. Tenemos muy malos hábitos alimentarios, comemos mal hace años, está demostrado que hemos aumentado el consumo de alimentos industrializados o lo que se llama ultraprocesados y comemos menos comida casera, como menos fruta, menos verdura, menos granos y voy a lo rápido, compro cualquier cosa hecha, a lo mejor... Disculpa que te cortemos, pero además de ser rápido, es rico muchas veces, ¿no? Y eso también es lo que genera visión de querer comprar el consumidor. Pero ¿por qué es rico? Justamente porque tiene exceso de azúcar, exceso de sodio y exceso de sal. Ahora, Raquel, yendo a los productos más clásicos, que aparte los estamos viendo, tenemos la pantalla partida, vos de un lado y el otro, en imágenes de archivo, los productos típicos que llevarían el etiquetado, ¿no? Yendo a esos, gaseosas, jugos, galletitas, snacks, hay muchos que deberían llevar la etiqueta y que a partir de ahora con esta modificación no la van a llevar, varios de este rubro, digamos. Y sí, van a cambiar. No hemos tenido tiempo de hacer un análisis demasiado profundo, pero por ejemplo, en lo que son las galletas, las galletitas, van a perder rótulo de grasas y rótulos de grasas saturadas, por ejemplo, porque bueno, porque aumentaron los valores, nos preocupan los lácteos, por ejemplo, por el tema del azúcar, porque no solo que se aumenta, el primer decreto, el 272, hablaba de 7 gramos de azúcar, después se aumentó a 10 y ahora estamos en 13 gramos de azúcar por 100 gramos. El tema es que a su vez a eso le tenemos que descontar la lactosa, que es el azúcar de la leche y descontar a su vez, suponete, en un yogur, si tiene frutas, el azúcar de la fruta. Entonces, descontando eso, a la industria le queda más margen para agregar azúcar refinado, o sea, hacerlo más dulce. Yo estaba pensando que a veces hay gente que incluso a la cocoa con leche le mete azúcar todavía, ¿no? Exacto. Por esto mismo que te digo de que hemos cambiado hábitos alimentarios, o sea, mucha gente entiende de que, porque la publicidad también se encarga de mostrarlo, que hay productos que son nutricionalmente más adecuados porque tienen más vitaminas, más minerales, entonces, no le doy al niño un vaso de leche y le compro un pote de pudin, le compro un pote de yogur que es enorme la cantidad de azúcar que tiene y eso hace que tengamos un umbral de dulzor o productos salados que es muy alto, entonces, cuando los niños se acostumbran a ese umbral de sabor es muy difícil después darles alimentos que sean menos dulces o con menos sal, entonces, estamos moldeando el paladar del individuo desde chico. Han tenido reuniones con las autoridades a partir de la noticia del cambio en el decreto y una explicación de por qué se dio concretamente este cambio, hoy el observador manejaba como hipótesis adecuarlo a la normativa que está generando por su parte el Mercosur, ¿hay algo de eso? El gobierno todos queremos que se normalice Mercosur, que se normalice Mercosur, pero eso lleva años porque todos los países estamos en distintos procesos. En el mientras tanto, cada país puede tomar las mejores decisiones en cuanto a proteger la salud de su población. Cuando se logre realmente la armonización a Mercosur todos vamos a tener lo mismo, pero en el mientras tanto es importante tomar medidas porque acá se nos va la vida. Nos morimos de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, sobrepeso y obesidad, está aumentando de manera alarmante en todas las franjas etarias y eso lleva a problemas de salud, de morbid mortalidad, discapacidad, pérdida de días laborales, gastos enormes para el sistema nacional integrado de salud. Entonces, no es solo un tema de la industria, acá lo que tiene que estar en juego y bien por delante es la salud de la gente. Ahora, en el tema Mercosur no es menor en el sentido que uno va a la góndola, por ejemplo, hablábamos de galletitas y ahí es un mercado en el cual hay una gran cantidad de productos brasileños y argentinos. Me pregunto entonces si las normas son distintas, puede ser muy confuso para el público tener que andar determinando de qué país viene, cuál es la norma de ese país y si el etiquetado de repente en un país está etiquetado pero es mejor que en otro que no está etiquetado, por ejemplo. No, porque es responsabilidad del importador el colocar los sellos y adaptarse a la reglamentación del país. Entonces, podrá venir con el etiquetado de su país de origen, pero cuando el producto entra a Uruguay el importador tiene la obligación de colocar los octógonos de advertencias con los valores del país. Perfecto. Bien. Raquel Sánchez, nutricionista e integrante de la Alianza contra las Enfermedades No Transmisibles, un placer charlar con vos. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Que pases bien. Vamos a hacer la última pausa.